El soldadito de hierro, para que cantes tú también, ¿eh? ¿Es solo así? ¿Ya está? ¿Es solo así? ¿Ya está grabando? ¿Este tono lo ves? ¿Llega o lo subo o bajo? Podemos empezar por ahí, a ver. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es una patata, ¿eh? Todo el tiempo que pueda, amor, y algún día poder explicarte el porqué de esta canción. Me muero al pensar que algún día estés lejos. No puedo contarte mis miedos. Quiero echarte de miedo. Quiero despedirme de tus años.